La intensidad de la barra, pero fue contra el flaco, se va metiendo, por vencido por un momento, a la vuelta de la barra, pero tengo que para bañar y ser yo partida para siempre. Ah, no puedo abrir. Hay que sonar y cuando me pegó un culipe, boludo. ¿Cómo agarro la leña? No sé, yo estoy bajando la leña. No podes pegar, acá hay un muñeco. Con el click, Diego, o con la A. Sí, con el click. ¿Para qué sirve la leña? Ah, porque ya agarré, ya agarré, que estúpido. Uh, también tengo leña, ¿para qué sirve la leña? Eh, para poner el cos, para quemar. Se ve raro el juego, no sé por qué. O sea, acabo de escuchar el paso. Me da miedo, bueno, Diego, cerca mío. Igual al principio no pasa nada, hasta que la mina no se convierte y escuchemos el ruido, ¿verdad? Hay que subir. Necesitamos como tres llaves, necesitamos. No te dejen de mí, quédense cerca. Hay que dispersarnos al principio, tenemos que buscar las llaves. Cuando escuchemos los ruidos de la bicha, ya cagamos. O sea, ¿por dónde fuimos? Por acá vine, la concha de la vieja. Ah, por acá, por acá, vengan, vengan. Hay que buscar tres llaves. ¿Vos abriste la puerta? No, me dijo uno de los tres, porque el día va a estar la vieja. Hola, está acá. No te hace nada, Diego. La concha del gato puto abrió la puerta. Hay que buscar tres llaves, hay que buscar tres llaves. Ah, ya subí, logré subir. ¡Ataca a la pendeja! Ayuda. Pasamos al lado, nomás, no te hace nada. Cuando se pone velica y se pone sola. Si empieza a volar, corre. Sí, y hace ruido raro. ¿Tengo que llevarme este muñeco o un muñeco que no estaba todo machado? Agarren todo lo que puedan. Ay, me cagué todo. ¿Pero qué te pasa? Toma. Este va a convertir la razón, me va a pegar un... Llegué a volver la muñeca, la loca, boludo. Chau. Ay, pensé que era algo ahí, un loco, que iba a salvar algo ahí por la casa, boludo. Necesitamos llaves. Llave de salón, llave de sótano. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, son mogólicos. Llave de salón. Acá hay una macaca. Acá hay una llave. Llave de salón, llave de salón. Por acá se abría el salón. Por acá se abría el salón. Acá, acá. Vengan, vengan. Acá hay otra llave, otra llave. Llave del dormitorio. Aguantá y le toca venir al gato puto este. Yo cantaba en el encendedorio. Hmm. ¿Dónde están? Diego. ¿Qué? ¿Quién es este de acá, culeo? Hay algo. Ya agarré esto yo. Ahí está la pendeja acá. No hace nada al principio, culeo. Sí, pero ¿dónde están? Me da miedo estar solo con la pendeja. Necesitamos otra llave. La llave del sótano necesitamos. Yo tengo dos, que es la del salón y la del dormitorio. Por acá nunca vi, ¿eh? Ahí me cagué todo. Sí, yo también. Yo estoy en una escalera. ¿Dónde mierda están ustedes? Diego, te perdí. Yo estoy en el techo. ¿Dónde están ustedes? Se fue a la verga el gau. Ojalá lo maten. Hombre, me estoy re meando nazi, boludo. Escucho reír a la pendeja. Me da la mierda. Uy, amigos, voy a mear. No aguanto más. Si me matan una vez. Puedo apuntar para la puerta a la derecha. Yo con la izquierda. Volví. Ay, la escuchó al lado mío. La escuchó al lado mío. La escuchó al lado mío. Corre. Lo tengo atrás mío. Volví de mirar y la tengo atrás. Boludo. ¿Sabés lo peor? Que la escuchaba convertida. Me di vuelta y no estaba convertida. O sea, me salvé por la anca un piojo. Estamos acá, Diego. ¿Alguien le tiró una muñeca o me salvé de culo? ¡Ah, no! Yo tenía una en la mano. Uy, se la cobió. Boludo, si no la tenía me mataba de una entonces. ¿Dónde mierda está? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Está a nuestra derecha. Está acá atrás. ¡Ey! Otro mío, otro mío, otro mío. Hijo de tu... Ya estoy. Está hablando con mi chica, che. Una vez que se... Que... Que habla con ella, la concha la madre. Tenemos que buscar a la... Falta una llave. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ah, no! Del ático. Concha. Falta otra, entonces. Falta otra. Hay que buscar otra. Hasta que no tengamos la última no podemos abrir el lático. Diego, te perdí. Estoy acá, estúpido. Está al lado tuyo. Vení para acá arriba. Al techo. Vamos a ver si está en el techo. Yo tengo la llave que es de acá. Necesito otra muñeca. Yo... Yo no por ser cagón. Pero si me acerca un... Yo tiro al techo. Ay, Alejo. ¿Qué querés? No, no. Y asustaron, te juro. Yo puedo abrir acá. Abrir el ático. No, porque se pudre todo. Hay que buscar una última llave. Porque así agarramos los pendejos antes de que se vayan a la mierda. Porque si abrimos ahora se van a ir al culo. Ay, la concha a tu madre me cagó. Pero no hace nada así. Ahora se convertía justo que estaba acá al lado. Vamos a bajar, vamos a bajar. No está acá. Ay, me asusté contigo que entraste. Entraste al cuarto donde estaba yo y me asusté, boludo. Nos ahorramos hoy. Me cagó. Ay, amigo. Me cagué encima, boludo. ¿Quién fue el tarado que entró justo donde estaba yo? Estoy huiado. Me ayuda. ¿Me mató o no me mató? No, no me mató. No, yo tenía el muñeco. Se quedó con el muñeco y nos quedamos huiados los dos. Ay, que cagazo. Te iba el mazo. Estoy huiado, boludo. Vámonos solo con ella jodiendo. Vamos a quedar muriendo. Boludo, no puede ser. No encuentro la última llave. La vas a hacer conectar y me voy a la mierda. Vámonos. ¡Vámonos la mierda! ¡Es una sincera! ¡Corre, boludo! Tampoco, spares. Se bajamos, no es arriba. ¡Corre, camo! Vámonos, boludo, me voy a ganar. ¡Ano! ¡Corre! Diego, se convierte de vuelta, boludo, por eso nos alejamos justito Me la voy a comer de golpe, estoy entrando de la nada a las puertas Me necesito encontrar la última llave ¿Están arriba? ¿Dónde están? Están abajo, en el comedor La escucho acá al lado de mi otro Estoy en el ático, estoy en el ático Voy a abrir la puerta Me da un miedo, boludo Está acá, está acá, está acá la llave Llave del sótano Ahora ya podemos entrar al sótano Che, ¿ha viste el ático? Ahí son ustedes, pensé que... Llego la llave del sótano, vámonos, vámonos Está acá, la acabo de escuchar acá No, 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 no... Vámonos 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 Diego está acá Yo sigo a lejos No, no puedo Ay, corré Ay, volví a donde era, la concha la madre No subo, anda por arriba No, mano, corría, están acá ¿No se puede meterse en un lugar y cerrar la puerta? Te la abre Hasta que la parió A la concha la vieja, está acá Correte, correte ¿Qué estás haciendo? No, carajo No, 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 no No, no, no Chau Acá la cornuda esta Correte, tupi No puedo pasar Salí, tarado Hay que ir al sota, hay que ir al sota Hay que ir al sota, hay que ir al sota Hay que ir al sota Pantete ahí adentro Que son, te hacen, te hacen Ay, yo no tengo muñeca Yo tampoco ¿Cómo te agarro? No te puedo agarrar ¿Cómo te quemas? Sí, saben que viene, ¿no? Me vale verga, perro Vos tenés muñeca Avisó si viene No, cago, vos tenés la transformada Ya, perdí No tenemos una muñeca normal Agarraste la transformada, soy un tarado Ah, yo también tenía la transformada Pero deja la puta La transformada no sirve Te tenés que meter ahí, para que No te dejes meterte No te da opción, no, no A ver, quédate, quédate, a ver si te puedo agarrar Ay, ay, ay Igual no va a servir de nada Ay, ay, ay Corriste, Alca El que agarra primero, cago Ay, ay, hola, hola, hola Cuidado que esta la loca por ahí Ah, esta aca, esta aca, esta aca No, Gabo, esta aca al lado, no me deja pasar la estúpida Correte, taramana Ay, le pegué Jajaja 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 Correte, estúpida Jajaja Le estamos pegando Jajaja 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 No lo deja pasar, bro Estamos pegando Jajaja 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 Ay, ay, esta aca Ah, estúpida Jajaja Uy, se transformó un poquito Jajaja Jajaja Tienen que cagarse, boludo Jajaja Escucho, escucho una muñeca Jajaja 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 Amigo, le di un 360 al lado, boludo. Le va a ir en la cara, más o menos. No, acá no. Man, man, está por acá. Ay, está acá, está acá, está acá, está acá. Acá hay otra muñeca, acá otra muñeca. Agárrala, agárrala. Agárrala. La escucho, la escucho, la escucho. Está arriba, está arriba, está arriba. No suban, suban, suban. No suban, suban, suban. No suban, suban. No suban. No suban, suban. No suban, suban. No suban. Qué susto que me pegue acá, están las llaves. Agárrala, las llaves. Listo. Y vamos, vamos, vamos abajo. Vamos, el zotero. ¿Dónde mierda está acá? Amigo, qué susto que me pegue en la concha de la vieja. Ah, te agarró, más llego. Sí, 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 vengan acá, vengan acá, vengan acá. Prendan fuego, prendan fuego. ¿Pero dónde es el sótano, boludo? Acabo de pasar al lado de ustedes, estúpidos de mierda. ¿Cómo te pensás que tengo una hoja en el otro? Acá, 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 acá. Acá. Prendan fuego, prendan fuego. ¿Qué vamos, la muñeca? ¿Cómo se prende fuego? Para, primero... Todavía no prendan fuego la muñeca. Tiene que tener madera y maches. Poné madera. Voy a buscar madera. Me, me, mete, ya, ya metí la muñeca, él, Alejo, metí vos, vamos. Yo, 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 fui. Ah bueno, Alejo, mete la muñeca. ¡Suscríbete!